¡Hola Divinas y Divinas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada porque nos volvemos a encontrar en una edición más de Vida Divina. Tenemos unas notas súper especiales sólo para ustedes. El otro día fuimos a Ucau, que es uno de los lugares que más me encanta, 100% cacao para los amantes de chocolate. Y también nos presentaron muchísimas más propuestas que tienen. Probamos hamburguesas, los típicos chocolates que caracterizan a Ucau, que estuvieron buenísimos bebidas y muchísimo más. Tienen que quedarse a ver la nota. También visitamos Dream Store, que es una de las tiendas que más me encantan. Creo que si no es mi favorita, es una de las que más me gustan porque tienen toda la tendencia del anime, los cosplays que ya estamos calentando para Halloween. Así que tienen que ver la nota para enterarse muchísimo más. Pero como secretito les digo que también tienen unas faldas muy bonitas y una polera que está hermosa, que fue una de las que yo me llevé, que están full en tendencia por el anime, pero tienen que ver la nota completa. También visitamos Fiesta Femme, que está de tendencia. Ahora último todos los colores pasteles, pero también los vivos. Ahí encontré un top que me encantó muchísimo. Los pantalones, las faldas, los shorts. Tienen que ver la nota para enterarse más. Y también nos dieron un detallito por ahí. Fiesta Femme, así que tienen que verlo. Y también fuimos a Boggy, que está lo último en denim, jeans y muchísimo más. Pero para eso tienen que ver la edición del día de hoy. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal!